y listo amigos el siguiente combate sigue siendo una lucha de eliminación por equipos y se trata nada más y nada menos que el equipo de Alicia Fox que lamentablemente se enfermó, se lesionó, está con su regla y no llegó para el combate así que Sasha Banks, la jefasa, nunca mejor dicho, pues será la jefa del equipo ahí está Sasha Banks, que recuerdo claramente como se acercó y me dio la mano yo estaba ahí, miren, ahí en esa parte donde se pone la gente, se lleva la mano como imbécil ¡Ay, Sasha, Sasha! Así estaba yo y bueno, aprovechó y me dio la mano bueno, pero ahora quiero que me dé la mano nuestra rica princesita Alexita Bliss bien, ahí está, empieza la jefota enfrentándose con Naomi ahí está, vamos a castigarla rápido ¡Uy, buenos rodillazos para Negromi, eh! las dos tienen sus colores fosforescentes en su cabellera así que vamos a ver quién luce y quién brilla más en este combate quién será la primera eliminada el equipo de Rao es muy fuerte porque tiene ¡Wow! ¡No! ¡Sí, el equipo Rao está demasiado poderoso, wevón! tiene a Naya ya, que por sí con ella ya debería ser suficiente para acabar con cualquier participante del equipo de SmackDown Live y aún así tienen a Asuka a Asuka que viene invicta, ¿no? con su récord de victoria más falso que... bueno y miren al equipo de SmackDown son puros paquetes, ¿no? miren, tienen a Carmela que es bonita, es sexy, todo lo que quieran pero luchísticamente no es muy impresionante luego tienen a Tamina que es fuerte igual pero no se compara con lo que ha hecho Naya y Jack luego tienen a Becky Lynch que no es tan buena lo único que tiene es el apoyo del universo así que necesitan con urgencia a Charlotte la necesitan demasiado o también podría ser sorprendente que aparezca Peach hoy, ¿no? en SmackDown y miren a la niñata ¡Oh! ¡Qué estúpida la Tamina, eh! y se quiere meter tiene algo, tiene una rencilla con la jefa y eso no se le pueden hacer toma esto, bastarda y que te quede, claro que no puede hacer nada la jefa, ¿eh? ¡Uy! Naomi se recuperó pero aún así ahí está a nuestra Sasha Bang que es muy sexy, es demasiado sexy Sasha Bang ¡Uy! la llevaron, la llevaron a la esquina caliente donde le dieron el relevo a Becky Lynch ¡Uy! le rompieron la espalda, ¿eh? y viene muy rudo el equipo de SmackDown Live contamina distrayendo a Sasha saludos para Jeylan Rodríguez ¡Uy! miren lo que hizo Naya Jack no es muy gordita, muy pesada y no llegó a tiempo para interferir el ataque aéreo de Becky Lynch pero este juego me parece que si ve que el equipo contrario empieza a hacer trampa hace lo mismo ¡Uy! y otra vez me castigó Tamina por la espalda hay que tener mucho cuidado ya no voy a acercarme a las cuerdas del equipo contrario porque nos están jodiendo y ahí se cansó se cansó el equipo de Monday Night Raw y ahora van a atacar a Becky Lynch ¡Uy! pero antes de que la ataquen castigaron la enorme frente de Sasha Banks contra la baranda de protección, ¿eh? saludos para Jerónimo, Coronel para Aular HD para Francisco y están preparando el cuerpo de Becky Lynch ¡Vamos! 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 ¡Amiguitas! ¡Lánzame el cuerpo de Becky Lynch! ¡Puta madre! ¡Ahora quiero pelar con Tamina! ¡Ya me llegó el sexo Tamina! ¡Venga aquí Tamina! ¡Acabaré contigo! ¿Quién te crees tú para golpear a la jefa imbécil? ¿Quién eres? ¡Uy! lo sigo golpeando weón ¡Ay! eres una estúpida ¡Castigaste mi frente! ¡Mi pequeña frente! ¡Viene Becky Lynch! ¡No! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas con Tamina! ¡Uy! castigaron al árbitro también, ¿eh? Bueno ¡Uy! lo está viendo le queda mirando le queda mirando a Tamina porque le dice que le va a hacer lo mismo que está preparando para Becky Lynch ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Super Plex huevón! Y de costado, ¿eh? De ladito buscó impulso en las cuerdas Becky Lynch y super machetazo de pierna y le quiere repetir la misma dosis y ahora de una forma invertida ¡Maldita sea! Están jodiendo a la jefa y la van a cubrir me parece ¡No! Sasha no puede ser tú la primera eliminada el eslabón más débil del equipo de Monday Night Raw sería vendría siendo Bailey, ¿no? Sasha es muy talentosa para luchar y lo va a demostrar bloqueando el movimiento de Becky Lynch y tal vez sorprendiéndola con el ajuste de cuenta ¡Sí! Cuando pensaban que ya tenían eliminada pero miren a Tamina odia 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 a Sasha bueno ahora todo el el universo el equipo de Raw se chingó y está enojada Asuka está enojadísima Asuka quiere poner las manos encima Tamina se cansó de tanta injusticia y le dio un lanzazo ahí está para que no se metan los asuntos del equipo de Monday Night Raw y lo cubre ahora sí ahora sí que la cubre Sasha sabe que lo tiene acabada sabe que lo tiene acabada wow a todo el equipo bueno vamos a darle el relevo a alguien vamos a darle el relevo a alguien vamos a darle el relevo a lo pidió Bailey Bailey pidió el relevo quiere acabar con Becky Lynch ojalá pueda hacerlo pero con su finisher que tiene Bailey no creo que lo consiga el Bailey to Bailey no es nada poderoso para acabar con la que tiene más apoyo en el universo no para la marca azul pero igual hay que intentarlo hay que intentarlo bien me gusta el comeback de Bailey espero poder activar el comeback de Bailey escuchen escuchen universo está gritando por Bailey 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 bueno entonces vamos a darle este suplex reforzado con las cuerdas y llegó la cobertura vamos árbitro no te distraigas con Negromi sé que tiene buen poto pero cuenta que vas a verle el poto a Bailey que lo tiene mejor ese segundo de distracción del árbitro Mañozón fue aprovechado para que se recupere Becky Lynch aún así vamos a castigarla con el Bailey to Bailey ahí lo tiene eliminada uno dos puta madre Carmela es que es muy gordita la Naya ya que no llegó a tiempo aún así que tentarlo otra vez porque nadie puede resistir el Bailey to Bailey bueno ya está Asuka te necesitamos te necesitamos Asuka ahí está la invicta de Monday Night Raw va a atacar a Becky Lynch y también tiene una llave de rendición ¿verdad? Asuka así que eso es lo que vamos a hacerle super patadonazos en los pechos pequeñísimos de Becky Lynch para ver si se le hinchan de una vez por todas uy lo que le va a hinchar más creo que es la cara esa botaza fue directamente al rostro de Becky Lynch y ahora vamos a acabar con ella uy se rehusó a ser castigada pero está enfrentándose a Asuka no es una luchadora cualquiera es muy talentosa Asuka y esta es la primera vez que la voy a ver enfrentado no contra paquetes y ahí está ahí está ahí está vamos a romperle el brazo vamos a romperle el brazo vamos a romperle el brazo ¿qué te parece Becky Lynch? vamos a romperle el brazo ahí está así finiquitadísima está castigada uy no carajo la teníamos lista para el arrastre ya bueno tal vez el combate de las féminas termine durando más que de los hombres y Becky Lynch sabe que está en peligro y busca el relevo a quien a Tamina piensa que el poder de Tamina pueda contra Asuka como les dije la primera vez que vamos a ver enfrentar a Asuka con luchadores que no sean paquetes así que luchadora que tal vez más fácil sea vencer pero aún así aquí está vendiendo cara su derrota ahí está este es distinto son super patadones de Asuka y el último fue en toda la carota en toda la carota ese golpe tiene que haber noqueado a Tamina así que el conto de 3 no puede rehusarse a llegar esta vez 1 2 y 3 se los dije Asuka es muy poderosa y es la primera en eliminar uy pero me va a dar pena me va a dar pena que triture a nuestra hermosa princesa de SmackDown Live Carmela huevón oh 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 y puede estar por ahí James Error jodiendo los planes tal vez bueno dieron el relevo a Becky Lynch ya saben que Carmela es un poco temerosa para pelear y solamente pelea cuando le conviene ¿no? y tenga seguro de que va a ganar la lucha super machetazo volador de Becky Lynch está peleando bien el videojuego saludos para Franco Nator para Enzo González y yes 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 dice la gente en los comentarios porque eliminamos a Tamina y bueno hay que dar el relevo a otra superestrella ¿no? porque siendo Asuka podríamos acabar con todas seguramente pero aún así tenemos que hacer que brillen las demás féminas de nuestro equipo porque debe estar un poco cansada Asuka y si no pues descansa lo necesario puede ser sorprendida y eliminada y perder a Asuka es algo que no podemos permitirnos aunque parecen inalcanzable ¿no? inalcanzable e incansable parece Asuka no deja de dar golpes y recibir parece que también ama el recibir golpes ama castigar y ser castigada pero no debemos abusar de eso ¿eh? bueno es que es muy escurridiza Asuka ¿eh? es demasiado escurridiza lo que era en su momento especial lo que era en su momento especial ¡oh no! y le van a joder el brazo perder Asuka no podemos permitir no podemos permitir perder Asuka ¡uy! humillaron a Asuka y la derrotaron por llave de rendición no es justo bueno pero ahí está nuestra Naya Jack ahí está nuestra Naya Jack y esto le pasa a Asuka por pelear con puras paquetes ahí ¿para qué pelear con puras paquetes pe huevona? ahora sí peleó con Becky Lynch y le dieron un baño de humildad y la hicieron pisar tierra ¿no? ahora sí tiene que esforzarse nuevamente aunque es una pérdida muy jodida aquí en el combate ¡toma eso carajo! y ahora amigos viene un ataque devastador me gusta Naya Jack porque es destructiva y ¡uy! la planchó huevón uno dos bueno Becky Lynch terminará siendo como que la John Cena de las mujeres no va a ser muy difícil vencerla tal vez y está Negromi está Negromi que con su culazo algo puedas joder uy ahí está Carmela bueno es muy delicada Carmela para Naya ya yo creo que debe estar como que llorando ¿no? queriendo que el combate acabe rápido que la eliminen lo más rápido posible para que no sufra así que bueno vamos a darle lo que ella quiere vamos a eliminarla entonces para que ya ¡miren! ¡wow! está callando bocas Carmela está callando bocas porque bloqueó la movida devastadora de nuestra Naya y ahora es ella con llave rendición ¿por qué todo el mundo tiene llave rendición? ¡cojones! no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta... en serie Saja hazlo por favor ok vamos a hacerle ajuste de cuenta ¿no? un ajuste de cuenta le gusta eliminar por rendición así que vamos a hacerle lo mismo super impacto ok y si se te atreve si te atreves salir del conteo tenemos que romper tu espalda uno dos y ahí está la carmelita la carmelita jodiendo nuestros planes están rehusándose a perder la marca azul de SmackDown Life ¿cómo es esto posible? es imposible esto así que ahí tienen abofeteando a carmelita y esto sí que le va a doler esto sí que es awesome bien 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 el conteo 3 llega por favor de esta forma emparejaremos el marcador y el conteo solamente llegó a uno ¿cómo es justo? no es justo ok vamos a buscar a nuestra compañera Bailey entonces para que nos den el relevo ok amigues oh no que cabrón la carmel pensé que tenía miedo a pelear con la Naya a Jack y nos terminó chingando a nuestra enorme y robusta integrante del equipo eliminaron a Asuka uy miren a la guarra esta huevón que difícil jugar en modo leyenda y llave de rendición en modo leyenda es más pendejo todavía wow wow le destrozaron la pequeña frente de de la niñata de Sasha Banks bueno y Sasha Banks sabía lo que venía sabía que iba a venir su llave de rendición y es por eso que prefirió rodar y salir de el ring ahora si está recuperada bueno estás pero que haces Bailey quieres entrar a pelear bueno todo esto hay en relevo pero no jodas vamos Bailey elimínala si elimínala elimínala pero no dejes que de relevo ay pero que estúpida que eres Sasha Banks pero encima entra despacito la huevona que haces un ser relevo a nuestra Bailey ok saludos para Ángel García oh ahí está rodillazos devastadores dale el relevo a Bailey carajo ahí está Bailey tu Bailey a la vista saludos para Francis Carzón para FG10 y me gusta el comeback de Bailey solamente espero tenerlo changuito uy Caramela se está luciendo en esta pelea uy se está luciendo y super Zambuida Samoana no te puedes quedar ahí mejor de que Caramela tenga finisher de rendición wow no a mi Bailey no a mi Bailey no por favor cuidado las cuerdas Bailey uy felizmente estuvimos en las cuerdas porque hubiera sido la siguiente eliminada aún así creo que quedó fea para la foto la van a cubrir a Bailey y Negromi está fresca como una lechuga huevón no no Bailey no uy felizmente no eliminaron a nuestra hermosa Bailey y le dan el relevo a Becky Lynch que racistas que son estas mujeres no le dan el relevo a a Naya digo a Negromi huevón porque no se dan cuenta de su presencia o que oh no ahí está Bailey saliendo del finisher saliendo del finisher y aplicando su propio finisher ahí está el Bailey to Bailey a una Becky Lynch que se supone está agotada que se supone ha peleado con Naya y debe estar cansada así que vamos Sasha tal vez Sasha no va a poder hacer nada para interferir con Teo uno dos si sabíamos si sabíamos que el Bailey tu Bailey sería ahora si emparejamos el marca dos dos versus dos aunque para Carmela creo que es la única que queda es la única que queda saludos para Darkus para Franco Nator el pro para Andrea Sosa y Bailey se está luciendo en este combate y es genial que se luzca Bailey porque era la integrante que no la querían era como que la pusieron al último como que ya no importa esta vez no pudo bloquear el changuito del esquinero y quieren ver otra vez tu Bailey tu Bailey tan negra es que no la ven dice Seth Rawlings piensen que es la sombra de alguna luchadora aunque ahora Caramela ya se dio cuenta porque no puede ser una sombra de alguien porque no hay nadie ahí y dice ay tenía una compañera más entonces ok si pero no vas a poder darle el relevo no vas a poder darle el relevo oh oh no no me es que uy bombazo eh bombazo y ahí le da el relevo no eras una sombra verdad así que por favor haz algo mientras descanso mis energías ok ahí está Negromi con el culazo que te puede apagar las luces y las va a hacer de una forma ay no aérea no castigues a mi Bailey no lo hagas oh ragarranaza weón Enzo González dice vamos Bailey está apoyando a Bailey y Negromi se le está gozando porque sabe que tiene a Sasha y a Bailey muy dañadas está feliz de ser morena y que la hayan confundido con una sombra de esa forma no le dieron el relevo antes y no ha recibido castigo de estas luchadoras que ya las encontró muy cansadas y muy agotadas pero ahí está Bailey recuperándose sacando fuerzas de flaqueza y ahora Negromi ahora vas a recibir todo el castigo que no has recibido en este momento ahí lo tienen y que les parece si para que Bailey pueda emparejar el castigo de alguna manera hacemos un Bailey to Bailey pero no un Bailey to Bailey cualquiera cierto será un super Bailey to Bailey un momento oh my god y miren Carmela sabe lo que viene quiere interferir en el combate pero aún así lo hemos conseguido bueno no no fue un Bailey to Bailey que va a hacer no castigues que cabrona uy felizmente fue más rápida Bailey y super botazos voladores vamos Bailey estás luciendo fantástica estás luciendo fantástica en esta lucha sal de ahí Sacha Bang de porquería que salgas de ahí cabrona ay perdón oh me metieron ahí metieron a Bailey viene el culazo de Nalgomi Nalgomi no lo hagas Nalgomi por favor y todo por la culpa de Sacha sería todo por la culpa de Sacha sería uy bulldozer Sacha cabrona teníamos ya acabada la niñata esta pero ahí todavía no todavía no perdemos todavía no perdemos vamos a llevarla hacia los suplexes wow uy pisaron a Bailey no 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 queremos ver un espejo retrovisor polarizado no no uy ahí está ahí está está castigando destrozale el super culo a Negromi dice Enzo González bueno ya no puedo más Bailey se cansó ha castigado a Negromi pero está agotada así que tenemos que recurrir a nuestra Sacha Bang no nos va a dejar eh no nos va a dejar Negromi aún así creo que va a dar el relevo le dará el relevo a Carmela si ahí está si nos logra aplicar su finisher Carmela que es una llave de rendición que ya vimos todo está acabado eh vamos 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 dale el relevo se está burlando se está burlando se está burlando Carmela tienes que aprovechar uy Bailey no ahora siento pena por mi Bailey uy está muy agotada eh no 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 uy besó con sus pechos uy 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 ah le van a romper la pierna Bailey eh y la van a cubrir ahora la van a cubrir ahora tiene que hacer algo Sasha tiene que hacer algo Sasha y con trampa no no con trampa no se le gana a Bailey eh con trampa no uy también castigaron a Sasha wow con DDT y ahora no hay nadie que pueda salvar a Bailey no hay nadie que pueda salvar a Bailey porque sacaron del mapa a Alexita Bliss ahí está Bailey peleando por uy bueno solamente fueron manotazos de ahogado entonces le dieron el Levan al Gomi que tiene finisher eh tiene finisher y está pidiendo que se levante a Bailey porque lo va a sorprender con su espejo retrovisor estamos presenciando tal vez el final de Bailey wow no uy Sasha aún no se recupera y ahí viene ahí viene tal vez el espejo retrovisor polarizado bueno cambió la movida uy con cobertura inmediata en serio ah no 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 lo permitas Sasha se recupera a tiempo uy pero se rindió Bailey eh se rindió Bailey demonios demonios no Sasha no llegaste a tiempo y en qué momento en qué momento el equipo de SmackDown Live se volvió tan fuerte carajo es la única eh la jefota es la única que puede darle la victoria a nuestro equipo rojo eh vamos a ganarle vamos a ganarle a Nalgomi felizmente pues no le malveraron el hermoso rostro a Bailey con el espejo retrovisor polarizado así que bueno uno versus dos amigos esto no es bueno para la jefa pero de ganar se coronaría una muy buena victoria que le garantizaría una nueva pelea por el cinturón cierto amigos si le da la victoria aún teniendo todo en contra Sasha le daría una victoria merecidísima wow bueno ahí la castigué si la cubro seguramente vendrá la niñata de Becky Lynch joder digo de de Carmela uno dos ah sí y ahora Bailey se va toda toda avergonzada Bailey eh oh oh ahora quedan dos tiene movimiento especial Carmelita uy no 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 puedo permitir que nos haga y tal vez sea un movimiento en la esquina uy se castigó sus partes íntimas eh se castigó sus partes íntimas y eso debe doler mucho eso debe doler muchísimo sí 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 así que viene el final de Carmela que tiene prácticamente toda la cosa destrozada y vamos uy no 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 ah no se hizo la dolorida para castigarme con esas patadas voladoras y la va a ver esta vera en el momento especial lo quiere volver a hacer lo quiere volver a hacer no se va a quedar con las ganas de darle ese movimiento uy lo hizo lo hizo y bailó bailó oh miren que guapa que hermosa que es Carmela y el fin de Sasha Banks tal vez pueda hacer ahora si logra aplicar su finish de rendición no lo hizo wow demonio Sasha ahora no uy le rompieron la espalda ay le iban a hacer su llave de rendición pero astutamente Sasha Banks se salió de el ring para sorprenderla tal vez sí la sorprendimos y ahora si a ella le encanta someter a la gente qué les parece si nosotros la sometemos a ella uy es que es muy astuta Carmela me está sorprendiendo es la señora dinero en el banco y se imaginan que hoy martes Carmela canje el maletín y sea ella la que peleó con Alexa Bliss eso también puede suceder cierto eso también puede suceder hoy Andrea Sosa vamos jefa dice y lo de y lo de Carmela canjeando su maletín hoy nadie se espera eso nadie se espera eso y sería muy sorpresivo el combate el conteo el conteo vamos vamos Sasha no te distraigas y el ajuste de cuentas quieren ver ustedes amigos cierto le gusta mucho someter a la gente pues ahora ella será la sometida uy bloqueó nuestro ajuste de cuenta y no no wow cagaron la frente de Sasha y ahora el finisher ahora el finisher en serio están humillando a la jefota y amigos la están humillando la están pisoteando y demonios jefa jefa jefe la gente en los comentarios se está saliendo la jefa del peligro fue sorpresa uy miren a Carmela carajo es indestructible indestructible la la Carmela no puedo hacerle nada aunque lo vamos a seguir intentando ¿no? vamos a seguir intentando esto si lo hicimos lo hicimos esto puede ser todo para ella esto puede ser todo para ella es muy sorprendente lo hicimos vamos vamos cúbrela 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 cuenta árbitro uno dos ¿qué? ¿por qué? quiere hacerla rendir ajuste de cuenta entonces si amigos esto es todo para la cabrona uy no jodas la cagué la cagué la cagué por querer someterla me puede hacer me puede hacer mierda huevón eso siempre me caga eso siempre me termina jodiendo todo ay no no por querer vencerla por rendición me va a me va a costar la victoria demonio huevón por querer vencerla por sentimiento bueno ahí está el equipo de SmackDown llevándose la victoria qué gran cagada que hice huevón pero bueno pues y me es que me gustaba me gustaba me gustaba que ganara Carmela por todo lo que he hecho en el combate llevándose a Naya Jack eliminándola cuando pensábamos de que iba a ser la luchadora que más miedo le iba a tener enfrentarse a a a a Naya y bueno Carmela Carmela prácticamente sola le dio la victoria al equipo de SmackDown Live ok vamos a ver qué pasa tal vez Carmela canje de maletín hoy martes en SmackDown Live y termine siendo la campeona y no tenga participación en este combate y se enfrenta a la campeonita a la princesita Alexa Bliss